¡Oficial! ¡Oficial ya bigan dude! ¡Hell ya! ¡Oficial ya bigan! ¡Weggie hype! ¡Weggie! ¡Holy shit! ¡Wow! ¡That's good! ¡Weggie hype! ¡Weggie hype! ¡Oscala! ¡Ok 300k, that's good! ¡That's good! Necesita tu amor secreto, por supuesto ¿Es hay espacio para otra? Mira esa escena, 420 ¡Vamos! ¡Rip! Ok, todavía estamos en frente ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Final de las guerras! ¡Final de las guerras! ¡Bien! ¡Nice! ¡We wait for the day! AY AY ¡Es her power! ¡DAMN BITCH! Ok, esa scuola es genial, ¡Holy shit! ¡Woooh! ¡Seven fucking 100k! ¡Nice! Estoy intentando obtener 1.342 ¡Nin is the best! ¡I agree with that! ¡Nin is the best! ¡Nin is the best! ¡We'll go back, Elites! Ok, get this hard power now Please Nice That's really good We can get this boys We will get this, look at that score Please, please, be the run Please Oh no, fuck, piece of shit Please, be the, please, please Please Yes 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 Damn, fuck yes, man Oh my gosh Fuck yes Holy shit Nice Oh my god Alright fellas, it's time that gnome goes night night I leave you with one question If the sun is hot, why does it get colder the farther away from earth you get? I bid you all a good night lesson I bid you all a good night lesson It's my life and it's now or never